Agradecer al directorio del FECIRMES de haberme invitado a su casa para hacer la entrega finalmente de la región ministerial que crea y autoriza los 175 ítems para el sector de salud del municipio. Hemos esperado todos por muchos meses, hemos trabajado arduamente para eso y finalmente está concretada. Entonces, doctor Santillán, yo le hago entrega de esta resolución en nombre de nuestro alcalde Percy Fernández y la Presidenta del Consejo Municipal Arquitecta Sosa. Esta es la resolución que nos va a viabilizar ahora poder institucionalizar los 175 ítems y la entrego en sus manos. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer al municipio y a la persona de la arquitecta Sosa y un abrazo a nuestro querido Percy. Esperemos que de ahora en adelante estos ítems sirvan para que los colegas tengan todos sus beneficios. Gracias. 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 Gracias.